Mayalen García. 22. Soltera. Esta es la séptima temporada. El náutico. Curriola. La pasta. Punta Cana. Brad Pitt, que es así uno típico. Un libro. Esto de fotografías y de recuerdos. Una buena cena. Os diría Los Titanes, que es una película así que es muy motivadora. Alejandro Sanz. No. Sí, todo. Todo. Bueno, pues en Twitter, eso decir que hemos quedado subcampeonas de liga por tercer año consecutivo. A nivel deportivo, pues nada, seguir haciendo algo porque necesito deporte. Y a nivel laboral o trabajo, pues me gustaría dedicarme al diseño de interiores. Cuando pasamos a los play-offs, el primer año que pasamos de los primeros semifinales de play-off a la final. Cuando nos robaron la liga. Ganar una liga con la Real. Valensaose. Compensas. El primer año que pasamos de guardia. Abuelo. Un EURO. Un EURO. Un EURO. Gracias.